Buenas tardes, estáis todos invitados a la nueva inauguración del local nuevo. Habrá una copa de bienvenida de champán, unos aperitivos y tendremos la actuación de DJ Marta. Lo voy a hacer por todo lo alto, ¿no? Por todo lo alto. Estáis todos invitados. Todos los lindenses que quieran venir, están todos invitados. Creo que va a ser sorpresa porque la actuación además va a ser dentro, fuera o no queréis de lado todavía. La actuación es una gran sorpresa que ya la veréis todos, pero os va a encantar.